Hola, hoy voy a hacer algo diferente. Voy a hablarles de la peor experiencia que he tenido en YouTube. Tal vez os preguntáis, ¿qué pasó con el canal en portugués, Bibliofilme Comic? Pues paso a explicaos. Como sabrán, motivado por canales que traducen sus videos a varios idiomas, siendo el más reciente el baúl de los conocimientos inútiles. Así que, viendo que mi canal en inglés no tenía un éxito, me di cuenta de que había elegido el idioma equivocado para traducirlo. Me había equivocado. Lo que debía haber hecho fue haber ido el portugués, ya que el portugués es el idioma más parecido al español. Y además de que, cuando llegué, todavía estaba con historias alternas de un mínimo detalle. Aunque actualmente sí están muy parecido al español, con todo, y los fanfics y se caís. Pero bueno, entonces entré yo. Y esperando que algún canal pequeño me las tradujera, así lo hizo. Yo le traducía, le enviaba el guión y él las hacía video. Pero no era como yo quería. Aún así estaba satisfecho. Hasta que después de traducir Eren por Annie 1, él ya no me respondió y ya no subió otro video. Intenté de nuevo en otro canal, pero solo me tradujo la de Gohan. Intenté entonces en el francés, pero mi mala ortografía hizo que no llegáramos a ningún acuerdo. Así que decidí traducir los videos por mí mismo y los subiría. Pero no quería crearme otro canal ni crear otro correo electrónico por motivos personales. No lo entenderían. Prefería que alguien que ya no subiera videos me regalara su canal. Busqué en canales con menos de 100 suscriptores que se habían abandonado, pero ninguno quiso regalarme el canal. Hasta que por esas casualidades de la vida, en el chat de YouTube que existía en aquella época, tenía en solicitudes de inventar un canal llamado Ya no subiría más videos a este canal. Y le pregunté, ¿me regaláis tu canal? Y él me respondió, ¡sí! Le dije que le cambiaría el nombre, la foto, le subiría videos en portugués y él no halló problema en ello. El problema es que, ese fue mi error, no cambié la contraseña ni cerré su cuenta de celular una vez que tuve la cuenta de Google. Ese fue mi grave error. Lo primero que hice después de cambiar de foto y de banner fue quitar las 200 suscriptores que tenía. Y luego subí el, ¿a qué te ría acontecido si Eran tuviese las 9 habilidades titánicas? Historia completa. Pero ahí hubo el problema y es que el vato se suscribía de nuevo a los canales que yo cancelaba la cuenta. El vato tenía un acceso. Y eso me molestaba. Pero ahora dije, es mi canal, pero bien, creo que tendría bien tener otro acceso por si acaso. Así que, subí otros 22 videos en portugués, aunque en ellas usaba música con copyright. Y el tipo me reclamó, ¡oye! ¿Qué haces? ¿Por qué tengo strikes? Y yo, ¿strikes? ¿De qué me hablas? No son strikes. Son reclamos de derechos de autor los cuales impugné. Y en 30 días, a lo máximo, se me quitarían la canción. Y si no, sencillamente con el editor le recuerdo la canción y ya, ya está. Pero ahí fue donde hirvió el agua. Ya subí unos 22 videos, como dije. Y hasta aquí no más, dije. Volveré dentro de un mes cuando hayan sido revisados los reclamos para ver qué tal recibió. Ah, pero el hijo de puta. Primero me envía comentarios de, ¿me puedes hacer un favor? Yo, claro, sí, ¿cuál? Dice, ¿puedes subir videos en español? Yo, ¿qué? ¿Subir videos en español? Quise el canal para portugués. Y además, es mío. Tú me lo regalaste, así que no. Y luego dijo que borre los videos, que le van a borrar el canal. Y recalco que no, porque eran solo reclamos, no eran strikes. Y pasó de que, de un día para el otro, el canal ya no tenía videos. ¿Dónde están mis cuadernos? Hola, Evan, ¿no íbamos a vernos hasta dentro de una hora? ¿Dónde están mis cuadernos? ¿Cuadernos? Mis diarios, los necesito. Y si pudiera dármelos sería para mí un gran apoyo. Me duele volver a pasar por esto. No hay ningún diario. Nunca lo hubo. Piensa, Evan. Piensa. Has creado una enfermedad que no existe. Universos alternos con universidades, prisiones y paraplegia. Quiero mis diarios. Y los quiero en este momento. Sé que los tiene. Y debe de dármelos. No puedo ocultármelo rápido. El hijo de puta me borró todos mis videos. Cuando le pregunté, ¿qué mierda hiciste? Me respondió, porque tenía strikes y me borraría en el canal. Yo intenté ingresar, pero no podía. Me cambió la contraseña. Y yo sé muy bien que ese canal no tenía ningún strike. No tenía cómo tenerlo. Más o menos le entend... Día, pero... O sea, más o menos le entendería. Si solo hubiese borrado los videos que tenían reclamos, que eran como cinco. Pero no, los borró todos. Y, ¿qué se puede esperar de alguien que borra su esfuerzo? Porque sí. ¿Creen que no me dolió? Invertí un mes de mi vida. No subí videos a Bibliopelicomic por un mes. Es como si me hubiesen quitado un mes de mi vida, cabrón. ¿Saben lo que es perder 50 horas de su vida en un segundo? ¿Por qué? Encima de que yo le había borrado de mi lista de amigos. No parraba de enviarme solicitudes de amistad. ¿Y saben qué más? ¿Saben qué más? Le pregunté si al menos descargó mis videos antes de borrarlo. Y me dijo, sí. Entonces, que me los mande por Gmail. Le mandé mi Gmail. Pero me dijo que no podía, que eran muy pesados. Pero era casualidad que me llegó un mensaje en mi celular diciendo cuál era mi clave de acceso. Y al correo de alguien que intenta acceder a mi correo desde Argentina. Es muy pesado, no hay problema. Envíalos por Mega. ¿No tienes Mega? Entonces, sube un video a la vez a YouTube no listado. Lo descargo, lo borro y así sucesivamente. Y dijo que no. Que tenía dos strikes. Y lo que repito, es imposible. Hasta le dije que se creara un canal de Daily Motion y la burra al trigo. No paraba de decirme que yo le diera mi correo y mi contraseña de mi canal para allí resubir mis videos. Lo cual me parecía sospechoso. Y así seguimos. Hasta que por fin lo convencí. ¿Y saben qué me dijo? Me respondió con un... ¿Sabes cómo recuperar un video borrado? Ahí fue donde me di cuenta que este hijo de puta no descargó mis videos. Los borró sin compasión. E intentaba recuperarlos recién ahora. Después de haber pasado tres semanas desde que los borró. Le envié un tutorial de cómo recuperar videos perdidos pero era muy tarde. Ahí él me confesó que la verdad no descargó los videos. Y yo le mandé la mierda. Ahí acabó todo. Si él me decía que quería su canal de regreso. Lo habría aceptado. Habría yo descargado mis videos y le habría devuelto su canal. En lo cual ni siquiera consideraría porque al poco tiempo de regalarme el canal el vato se creó otro canal. Que yo tuve que anunciar para que los 100 suscriptores que tenía se suscribieran a ese nuevo canal. Porque supuestamente no me van a subir un nuevo video pero nunca lo hizo. Ni siquiera eso. Y ahora que tiene su canal de regreso tampoco sube videos. Y ese es un canal por ahí que tenía. No era ningún canal conectado a ninguna fuente. Nada parecido. Ahora... Era mi canal porque él me... Bueno y es por esa experiencia que decidí que todos los videos que subo a... A Libra Movie Comic también lo subo a Dailymotion. Pues para que cuando regale Libra Movie Comic en caso de que el nuevo dueño se apodere y... Y decide borrar o no continuar todo eso y borre todos los videos yo tenga de respaldo mis videos originales. Bien. Y imagino que lo mismo haría con... Bibliofilm y cómic portugués. Bien. Gracias. Lo regaló. Pero él no lo pensaba así. Ahora ustedes díganme. ¿Para qué habrá querido él tener acceso a mi canal principal el hijo de puta? Ahora, antes de irse... Quiero que me hagáis un favor. Vayan al canal que le dejo en la descripción o en las tarjetas y comenten... Tú no tenías ningún derecho a borrarle los videos a Bibliofilm y cómic. O el canal no era tuyo. Ya no era tuyo. Ahora, si alguien quiere hacer algo más, no le prohíbo. Ahora, ¿qué pasará? Pues hay dos cosas. La primera es que... Después de regalar Libremovie cómic, voy a convertir al canal abandonado del crítico del búnker en el nuevo... Bibliofilm y cómic portugués. O, a menos que alguien aquí en los comentarios esté interesado en traducir mis videos al portugués, del cual puede contactarme y decirlo en los comentarios. También estaba... Crean que se lo agradecería. Muchas gracias. Tenía que liberar esta frustración. Los quiero. Gracias. Anda que no, anda que no. ¿Qué es eso? Antes de ir, me tengo que hacer algo más. Le está... Dislike. Primer video que le deis, dislike. Denunciar. Abuso de menores. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!